APUESTAS DEPORTIVAS UNA XB GRANDES GANANCIAS UNA XB SUEFICIENTES ELEVADOS UNA XB CASA DE APUESTAS CONFIABLE UNA XB UNA XB CASA DE APUESTAS Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta 2200 pesos Link en la descripción Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de RIGFUTBOL El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados del América Y es que bien, tras una serie de lesiones con la cual uno de los delanteros, Jeremy Menezes, estaría fuera del América Sería la razón por la cual el Piu Gerrea le diera esa confianza al jugador Diego Lainez Y es que bien, este delantero ha demostrado que a pesar de tener una poca edad es un jugador el cual tiene muchísimo nivel futbolístico Es un jugador el cual puede regatear, puede tener muchísima velocidad y tiene una muy buena definición ante el arco rival del contrario Y es que bien sabemos, Diego Lainez es un jugador muy juvenil que necesita oportunidades, necesita minutos en la cancha para destacar su gran talento que esperemos finalmente pueda ser observado por algún equipo de Europa y finalmente ser fichado Así que bueno chicos, Diego Lainez tiene más minutos en esta temporada Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Ricky Futbol, hasta luego